En este sexto vídeo de la serie Historia de las telecomunicaciones vamos a presentar unas ideas básicas y generales sobre el desarrollo de la comunicación de datos y las redes de computadores. Como hemos visto, hasta mediados del siglo XX la transmisión de mensajes se realizaba fundamentalmente en formato analógico. Un gran paso en la historia de las telecomunicaciones se dio al emigrar las tecnologías a formato digital. De esta forma se pueden comunicar entre sí computadores que intercambiaban datos digitales y transmitir cualquier tipo de información como textos, voz, imágenes estáticas o dinámicas digitalizándolas previamente. Haciéndolo así, la transmisión de cualquier tipo de información se reduce a la transmisión digital de datos. Un paso trascendental para el desarrollo de los sistemas de comunicación digital se dio años antes, alrededor de 1937, por Ribes, que desarrolló la técnica PCM, modulación por codificación de pulsos. Se basa en la transformación de señales analógicas, voz o música, por ejemplo, en digitales. Sencillamente la señal analógica se muestrea a una determinada frecuencia y cada una de las muestras, que viene dada por un valor o número, se codifica con su valor binario. Con ello se pueden utilizar las robustas y conocidas técnicas digitales de procesamiento y de transmisión para señales originalmente de naturaleza analógica. La modulación codificada por pulsos no fue utilizada hasta que estuvieron disponibles circuitos electrónicos que hicieron viable su implementación. Así fue como en 1961 la ATT la introdujo comercialmente para la transmisión de voz digitalizada dentro del estándar de líneas denominado T1. Puede considerarse que la comunicación de datos y las redes de computadores se inician en 1949 cuando la fuerza aérea estadounidense impulsó el desarrollo de una red de defensa computarizada denominada SAGE que se construyó entre 1950 y 1956 para coordinar las estaciones de rada del ejército. Una red de transmisión de datos pública convencionalmente está constituida por una malla de enlaces o líneas en cuyos nodos se encuentran conmutadores o procesadores de red que permiten conducir la información de un extremo de la malla hasta otro. La ruta concreta se establece en función de la disponibilidad de los tramos de la red. Una vez establecida una ruta a través de ella se transmite la información o mensaje completo y al finalizar la transmisión se libera dicha ruta. Este mecanismo de enrutamiento de la comunicación se denomina conmutación de circuitos. En 1960 Paul Baran e independientemente Donald Wasch Davis adoptaron la filosofía de conmutación de paquetes según la cual la información a transmitir se dividía en bloques que denominamos paquetes consecutivos de 1024 bits a los que se añadía una cabecera conteniendo información de identificación del paquete de forma que cada uno de ellos podía seguir una ruta distinta dependiendo de la congestión de los distintos tramos de la red. En el nodo receptor los distintos paquetes se recopilaban y ordenaban de forma que se reconstruía el mensaje original completo. Así el aprovechamiento de la red es mejor al ser las unidades de transmisión más pequeñas que el mensaje completo. La primera red comercial de computadores fue el sistema Sabre construido en 1964 por IBM para gestionar las reservas de la compañía aérea American Airlines. El sistema usaba unos equipos que contenían tanto un modulador para la emisión de señales y un demodulador para la recepción y que genéricamente denominamos modem. En definitiva con los modems se hizo posible transmitir datos usando las líneas telefónicas convencionales a velocidades del orden de 1200 bits por segundo es decir unos 9000 caracteres por minuto. A finales de la década de los 1960 y durante la década de 1970 se construyó la primera red de ordenadores basada en conmutación de paquetes ARPANET. En efecto en 1966 se inició un programa para interconectar ordenadores de universidades americanas. La infraestructura básica de ARPANET consistía en un conjunto de ordenadores, un conjunto de interfaces de conmutación de paquetes y circuitos de transmisión de datos de 56 kilobits por segundo alquilados al ATT. El primer enlace de ARPANET se estableció el 21 de noviembre de 1969 entre UCLA y Stanford. En 1971 ya existían 24 computadores conectados y se llegó a los 500 computadores conectados en 1983. En 1965 Robert Lukey desarrolló un modem con un ecualizador adaptativo para compensar las distorsiones lineales introducidas por el canal que permitió alcanzar velocidades de transmisión de 9600 bits por segundo. Entre otras innovaciones relevantes de esa misma época se encuentra la introducción de técnicas de codificación de canal para detectar y o corregir errores de transmisión. Estas técnicas consisten en recodificar la información original introduciendo redundancias de forma que en el receptor sea posible detectar e incluso corregir automáticamente los errores producidos. Son de destacar los algoritmos de codificación de bloque de Hamming que desarrolló en los años 50, el surgimiento de códigos convolucionales y la invención en 1967 por Viterbi del algoritmo que lleva su nombre y que permite una eficiente decodificación de códigos convolucionales. En otro orden de cosas las redes de área local experimentaron un gran avance con la introducción de Ethernet en 1973 por Xerox. Ethernet originalmente implementó un protocolo de contención en el que los nodos detectan las colisiones y retransmiten los paquetes afectados. Se convirtió en un estándar mundial implementado en decenas de millones de redes locales que posteriormente evolucionó a Ethernet conmutada para evitar los problemas de las colisiones. La digitalización del núcleo troncal de transmisiones de telefonía se completó en Estados Unidos tras la introducción de la portadora denominada T1 en 1976. La conversión del enlace entre abonado y central a formato digital tuvo que esperar a la introducción en el siglo XXI de la telefonía IP. Durante el periodo entre 1972 y 1983 Arpanet sufrió una gran evolución convirtiéndose en una auténtica red de redes, es decir en una internet y comenzando a mostrar su gran potencial comercial. Aunque los arquitectos de Arpanet la imaginaron como un poderoso recurso para el acceso remoto a archivos y a compartir recursos de cómputo, el uso más popular en esa época fue el del correo electrónico. Un problema en las incipientes redes de computadores consistía en el diseño de un protocolo que facilitase el transporte de paquetes de datos entre una gran variedad de ordenadores conectados a través de un conjunto muy diverso de redes físicas. En junio de 1973 se organizó en la de Stanford un seminario para diseñar un estándar que dio lugar al protocolo TCP. Las especificaciones de este protocolo fueron descritas en un artículo de 1974 en la revista IECUBO Transactions on Communications. Para mejorar la flexibilidad del protocolo TCP en 1978 CERN, POSTEL y COGEN propusieron separarlo en dos componentes. Uno para especificar la comunicación computador a computador a nivel de transporte que es el auténtico TCP y otro para especificar la comunicación entre redes o internetworking denominado IP. La pareja de protocolos es conocida desde entonces como TCP-IP. En los años siguientes TCP-IP fue mejorando y en marzo de 1981 se decidió equipar todos los computadores de ARPANET con este protocolo y dos años más tarde todos ellos lo utilizaban. El protocolo TCP-IP fue el fundamento de internet que vio un explosivo crecimiento en la década de 1980 con la popularización de los computadores personales. Con el tiempo y ya finales del siglo XX se introdujeron nuevos servicios basados en internet como chat en línea, compra en línea e internet se convirtió en una infraestructura ubicua y permanente tan importante como el servicio de suministro de energía eléctrica o el de la red telefónica. En 1988 la CCITT hizo público en un libro rojo las especificaciones de la red digital de servicios integrados denominada también RDSI o en inglés ISDN. Es un conjunto de estándares de comunicación para transmisión digital simultánea de voz, vídeos y datos y otros servicios a través de los circuitos tradicionales de red telefónica pública conmutada de telefonía. Antes el sistema telefónico actuaba como una forma de transporte de voz con algunos servicios especiales disponibles para los datos. RDSI se implantó en muchos países incluyendo España pero no tuvo mucho éxito debido a la limitada velocidad de transmisión alcanzable 128 kilobits por segundo en los accesos básicos pero fue el precursor de servicios muchos más rápidos como ADS. En 1992 inicia la World Wide Web presentada tres años antes es decir en 1989 por Berner Lee a sus compañeros del CER. En 1998 se aprueba el primer estándar de ADSL para acceso digital de los usuarios y que se comercializa en España dos años más tarde es decir en el año 2000. El sistema ADSL utiliza técnicas de modulación multifrecuencia junto con códigos de corrección de errores para alcanzar velocidades de transmisión mucho más elevadas que los módem telefónicos o la red RDSI. Dependiendo del estándar las velocidades de transmisión puede llegar a las decenas de megabits por segundo lo que permite la integración de servicios multimedia como la distribución de televisión y vídeo digital a través del cable telefónico. ADSL ha sido la principal tecnología de acceso digital para los usuarios finales y todavía mantiene un mercado significativo hasta el despliegue de enlaces de fibra óptica hasta el hogar que han supuesto una significativa mejora en las velocidades de transmisión y la estabilidad de los enlaces. En las dos últimas décadas del siglo 20 junto con internet las comunicaciones inalámbricas con teléfonos celulares digitales y wifi para accesos de datos tuvieron un gran impacto. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este vídeo lo hayan encontrado instructivo y entretenido.